¡Escúchala! Así es como iniciamos Con unas guitarritas ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ajá! Ya nos cantan así que vamos a bailar Y trajen a bailar a la mujer más hermosa de esta noche ¡Sí, señor! Tema que se titula El canto de mi gaita El grupo Tien Notas ¡Ajá! Tien Notas Y que se abra esa rueda ¡Ay, pero qué es la borra! ¡Ajá! 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 cumbia mexicana, al estilo del grupo Que Nota. Mi señor. El tema de estreno, y como dicen, hay pero qué sabor, hay güey, parece que no hay hombres. Ajá. Ahí está parece Chicho, y toda su mandota de Tlaxcarita la Bella. Ahí está para los discos de Parables. A huevo. Ahí está para los discos de Argentina. Sí, señor. Que vayan estas luces, ingeniero. Ahí está para ese pollito mix. Para mis compadres, sonido placa-veral. Que vivimos hasta Nueva Jersey. Que vivimos hasta, y toda la democracia morena. Que vivimos hasta, y todas las lucesanse que se oyen. Están bien, 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 ah Están bien, que está buena Están bien, 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 ah ¡Cantos que ricos! Y aquí es como tuve a Mil Gaita El llanto de Mil Gaita Este va a estreno Este va a estar en la amiga Yesenia Hoy está de manteles largos 21 aniversario Sí, señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!